¡Ah! ¡Ay, qué calor hace! ¿Y eso qué es de mañana? Bueno, ni sé qué hora son, pero hace mucho calor Y recién nos acabamos de despertar ¡Ah! ¡Ay! Pero bueno, todos están durmiendo Oh, well, y tres están durmiendo en la otra sala Así que bueno, vamos a buscar pan para desayunar En nuestra bolsa de pan ¿Y nuestro pan? ¡Nuestro! ¿El pan? Seguro se lo comió todo el softball Así, pero... ¡Sonic! ¡Ay, qué pasa, Mickey! Es muy temprano ¿Tú te comiste el pan? No, yo no me comí ningún pan De hecho, es lo que tengo hambre Entonces, voy a comprar pan ¡Ah, estoy cansado! ¡Eh! Ay, bueno, ya no importa Ya, ahí voy ¡Ajá! ¡Que si vamos a comer todo! Y yo voy a comer más panes ¡XD! ¡Ay! ¡Qué calor hace! Ustedes verán como que hace frío Pero no, hace mucho calor De hecho, hasta... ¡Ay! ¡Ay! Que sueño hacer este video Aunque tengamos sueño Vamos a comprar el pan y... ¿Usted no es un creeper? Sí ¿Y qué? ¿No me va a explotar? No Yo vendo pan Ah, está bien ya Debo un poquito de pan Puesto un hacha de oro Ah, justo acá tenía una Tome Bueno, aquí está su pan Aquí está mi pan Pero... Bueno, ya vámonos ¡Chandía! 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 ¡Ay! ¡Ay! Pero cargar estos panes Me está dando muchísima calor Quisiera comer algo fresco Como una sandía ¡Chandía! ¡Oh, bueno! Ya vamos Sí Ahm... ¡Amy! ¡Tú! Ahm... ¿Qué haces acá? ¡Chandía! ¡Chandía! Ahm... ¿Tienes sandías? ¡Chandía! Ah, bueno ¿Me puedes dar una? ¡Chandía! ¡Oh, gracias! Está bien Ya voy a comerme esta sandía ¡Chandía! ¡Ay! Ya me siento mucho más fresco Con mucho más ánimo Pero, bueno Está bien ya ¡Gracias! ¡Chandía! Ahm... ¿Quieres darme otra sandía? ¡Chandía! Bueno, otra no hace daño ¡Chandía! ¡Ay! ¡Qué rica estaba! Me siento muy fresco Y eso que hace mucho calor XD Pero, bueno Gracias, Amy ¡Chao! ¡Chandía! ¡Ay! ¿Por qué otra? ¿En serio? Ya van dos sandías Esta es la tercera Pero, bueno Ya me como esta Si tú quieres ¡Listo! Ya Pero ya no más sandías Y, bueno ¡Chao! ¡Chandía! 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 Ahm... Amy Déjame pasar ¡Chandía! ¡Chandía! ¡Que ya no quiero más! ¡Chandía! ¡Ay! Bueno Pero esta es la última Ya no más sandías Listo Ya me la comí Pero me puede dejar pasar ¡Chandía! Pero... ¡Ay! Amy Ya no quiero más sandías ¡Ay, Amy! Son demasiadas sandías En cualquier momento Podría explotar ¡Chandía! ¿Por qué me dices sandías Si ya las has acabado todas? ¡Ay! ¡Chandía! ¡Yo no quiero más sandías! ¿Quieren más sandías? ¡Ay! Por fin dices otra cosa Que no sea ¡Chandía! ¡Ay! Un millón de sandías Más tarde ¡Chandía! ¡Ay! ¡Ya no puedo más! ¿Cuántas sandías Me has dado? ¡Chandía! ¡Chandía! ¡Que no! ¡Yo no quiero! ¡Chandía! ¿Cuántas sandías me has dado? Puedo explotar en cualquier momento Por fin me deshice de todas las sandías ¿Dónde estoy? Sandía ¡Tú! ¿Y dónde estamos? El suelo está hecho de sandías Hay sandías tiradas Y el cielo es oscuro Y mira, ahí está el portal donde vinimos Pero es que soy muy bajito ¿Qué idea? Sandía, sandía ¿Pero ahora qué vamos a hacer acá? ¿Quién se rió? Fui yo ¡Es una sandía con patas y manos! Bueno, sí, tengo patas y manos Pero los traje aquí Donde yo reino para que peleen Por toda la eternidad Hasta el fin de sus días Espera un momento Eso no es el trato Pero ¿Cómo que vamos a batallar por toda la eternidad? Sí es cierto Para siempre Solo para que tenga algo con que divertirme ¡Muajaja! Risa de malo, XD Y yo estaré ahí con esa sandía Que está mal pegada, por cierto Y esa otra sandía que la han pegado mejor Y bueno, que comience la batalla ¡Ay, ay, mi hora! ¿Cómo nosotros escaparemos de este lugar? Gracias por aceptar todas mis sandías Mucho, mucho más tarde La sandía siempre se la leter En serio no entiendo ¿Cuánto da lamento? No puedes entender lo que ha sufrido en mi mente Aunque no te entienda Aún así te voy a detener A mí también me va a dar un colo perdiaco Porque no sé qué cantar en este momento ¡XD! Es el mínimo que me diga alguna cosa Porque eso ya lo voy a repetir Nada más Y pues por el poder de la canción Yo recuerdo ese día Que tú no querías que te dé chandías Pero aún así Yo te obligué Pero mira donde terminé Aún no entiende el daño Que te ha causado en serio Tanto te ha afectado Solo porque yo estaba andando Y tú me mirabas justo ahí al lado Las sandías de una eriza No se pueden ver Además Ahora no me reposo Conscientemente Esto fue dos sandías Y el mí Las sandías de una eriza Inocente No empezaron a ir demasiado lejos Ella no lo pensó Conscientemente Todo por una sandía Él Por las sandías Su vida terminó Por las sandías Su vida se derrumbó Por las sandías Todo se desmoronó Dime si quieres Y yo te doy una más Por las sandías Su vida se arruinó Por las sandías Todo se derrumbó Por las sandías Todo se desmoronó Dime si quieres Y yo te doy una más Sí Ja 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 Como disfruto Tras su sufrimiento Sigan entreteniendo Chicos En esa parte Donde he cantado No se me entendió Pero he escuchado Algo desde tu interior XD 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 Dime algo ¿Cómo es que terminé así? Si no te suscribes El fan de culo A mi llama Te desechiste Y mejor me voy a ir A dar una pirueta No se que decir En este momento Se debo mejor Se debo mejor A la pirueta Y por que Dime mucho Que dice El que escuche Esta es la de culo Sí Pero no se que decir En este momento Se debo mejor A la pirueta Y no se puede A la pirueta Y no se puede Pero no se puede XD 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 En serio muchachito, ¿crees que podrá salvarla? Todo fue tu culpa, acabaste su tumba Ante los ojos de Dios, ella no es una pecadora Simplemente es una soldada muy caída Este video es una colaboración con el canal Mini Linela y con su cuenta secundaria Merlita Furrojas, vayan a suscribirse porque según he visto sus videos tienen poco apoyo Así que vayan a ver sus videos, hay a que esta tirada con chandillas Y al terminar este video he pensado algo, que como se llama de que Como se derrota una sandía, comiéndosela, ay como no lo he pensado antes Bueno vamos a comernos la sandía Listo, ya nos la comimos, y ahora el portal esta libre, así que vamos Bueno ella ya se teletransporto, y bueno hasta la próxima, adiós